Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a hablar de microcontroladores utilizados en aplicaciones para internet de las cosas, IOT. Este es el guión de la presentación, primero vamos a hablaros de lo que es el microcontrolador, las señales que dispone, la memoria, su arquitectura típica y alguna de las alternativas al respecto de los microcontroladores. Concretamente luego vamos a centrarnos en la electrónica utilizada para IOT, es decir, los procesadores o microcontroladores que utilizaremos en IOT o que podríamos utilizar en IOT y de forma concreta vamos a centrarnos en los procesadores ESP que son los procesadores que utilizaremos a lo largo del curso y algunos de los ejemplos de proyectos que podríamos realizar con este tipo de electrónica. Mirad, en los microcontroladores disponemos de diferentes tipos de señales, por un lado está la señal digital y la analógica, la digital es una señal que varía entre dos estados normalmente, el alto y el bajo, mientras que la analógica es una señal que varía a lo largo de un rango de valores, normalmente entre cero, cinco voltios o cero y tres con tres voltios. Una entrada digital es aquella en la que un dispositivo externo normalmente es la que fuerza el valor de la tensión y el microcontrolador lo que hace es leer ese valor, vale, eso es una entrada digital desde el punto de vista del microcontrolador y una señal digital es el propio microcontrolador el que establece el valor de la tensión y entonces esta tensión pues afecta pues a un dispositivo externo en este caso. Mientras que luego por otro lado la entrada analógica lo que tiene es un convertidor internamente analógico digital que lo que hace es que convierte esta señal analógica que varía a lo largo del tiempo entre los valores cero y cinco voltios por ejemplo, pues esto lo convierte en un número decimal interno que en función de la resolución del convertidor pues puede ser un número que ocupa diez bits o dieciséis bits en este caso por ejemplo. Luego tenemos señales tipo PWM que son señales cuya amplitud está modulada, es decir, que lo que sucede es que es una señal periódica que su periodo de activación en el que está en estado alto se puede modificar con respecto al periodo de activación de estado bajo y esto se hace a unas frecuencias por lo general bastante elevadas y lo que sucede es que para los dispositivos que tienen unas dinámicas relativamente lentas vamos a decirlo así como unos motores por ejemplo, esta señal que conmuta muy rápidamente se ve prácticamente como si fuera una señal analógica en la que actúan ellos, ellos actúan de filtros y prácticamente esto es una señal analógica en el que se puede modificar a lo largo del tiempo. Luego los microcontroladores tienen interrupciones, normalmente existen diferentes tipos de interrupciones lógicamente pero la de las más utilizadas serían las externas y las temporizadores y las interrupciones lo que nos van a permitir en definitiva es interrumpir el flujo de programa, es decir, si nuestro programa está ejecutando una serie de instrucciones llega una interrupción y lo que hace es que se ejecuta ese otro código especial de forma que tiene más prioridad con respecto a nuestro código principal, entonces las interrupciones externas lo que hace es que por ejemplo una entrada, una entrada de una interrupción externa lo que hace es que por ejemplo al pulsar un pulsador, lo que hacemos es que activamos una interrupción a través de un pin concreto que está conectada y eso ejecutamos un código asociado a esa interrupción o por ejemplo un temporizador lo que hacemos es que lo utilizamos para programar determinadas tareas a lo largo del tiempo de forma periódica de forma que cuando se haya cumplido el tiempo nos avise y podamos hacer una determinada actividad. Luego existen las señales en bus, es decir, que son señales que suelen tener dos o más líneas de comunicación normalmente y que lo que se utilizan es para la comunicación entre el microcontrolador y dispositivos externos, entonces tenemos la UART que es una comunicación serie con dos líneas en la que tiene una línea de transmisión y otra de recepción y se utiliza siempre entre dos dispositivos normalmente. Luego tenemos la comunicación I2C que es una línea también, una comunicación que utiliza dos líneas en la que una de ellas es datos, se utiliza para la comunicación por datos y la otra funciona como un reloj de forma que sincroniza los momentos en los que hay que observar la línea de datos. O la de comunicación SPI que lo que permite es comunicar varios dispositivos de forma que, bueno, pues tenemos cuatro líneas en este caso, una de reloj, una para salida del maestro, que es el microcontrolador normalmente, es el master output slave input, ¿vale? Otra para la entrada de datos para el microcontrolador y otra que normalmente se utiliza para lo que es la selección del dispositivo, ya que todos los dispositivos comparten en este caso las mismas líneas, con esta entrada podemos seleccionar el dispositivo. Luego tenemos diferentes tipos de memoria en los microcontroladores, tenemos la memoria de programa que es, normalmente la conocemos como memoria flash, es donde normalmente almacenamos nuestro código y es no volátil, es decir, que cuando desconectamos sigue estando esa información en la memoria, suele ser bastante grande en comparación a la memoria de datos, ya que es barata de fabricar. Y en la memoria de datos tenemos dos tipos de memoria, la RAM o SRAM, que es donde almacenamos las variables de forma temporal y que se borra al inicio de nuestro programa, ¿vale? Es decir, cuando desconectamos esa memoria se borra y por tanto es volátil, y luego la ERROM, o es una memoria de tipo ROM, ¿vale? que es donde almacenamos memorias variables del tipo más persistente, es decir, que cuando desconectamos el microcontrolador sigue permaneciendo ahí, sin embargo esta memoria de tamaño normalmente es mucho más pequeña porque es más cara de fabricar. Bien, mirar aquí en este diagrama vemos la arquitectura típica de un microcontrolador en el que tenemos la CPU o la unidad principal del microcontrolador, que es la que maneja todas las señales, y bueno pues le llega una señal de reloj, que es la que sincroniza cuando el microcontrolador debe ir trabajando, tenemos la memoria de datos y la memoria de programa, en la que el microcontrolador va leyendo información en función del código que tenga en la memoria de programa y de datos, tenemos las entradas de propósito general, GPIO, se llaman general purpose input output, son los periféricos, nuestras entradas digitales, salidas, nuestras entradas analógicas y luego tenemos, perdón, las entradas analógicas las tenemos con los convertidores analógicos y luego tenemos también por ejemplo las interrupciones externas o los temporizadores. Dentro de lo que es el internet de las cosas podemos o podríamos trabajar con diferentes tipos de dispositivos, vale, yo la recomendación de este curso es trabajar con microcontroladores porque son sencillos de usar, porque consumen poco, poca corriente por lo general y tienen o permiten acceder a mucho tipo de señales de forma sencilla, vale, si nos pasamos a otro tipo de dispositivos como por ejemplo microprocesador, ya incorpora un sistema operativo como por ejemplo sería la Raspberry Pi, en general tiene mayor capacidad de cálculo y vale, y es compatible con dispositivos externos, entonces en función de la aplicación que tengamos que hacer, pues puede que nos convenga trabajar con esto, pero en la gran mayoría de aplicaciones y dispositivos que vais a ver será más que necesario trabajar con un microcontrolador. Alternativamente existen otro tipo de procesadores que se llaman DSPs y FPGAs, estos son más complicados de trabajar, no os recomiendo trabajar con ellos al menos en el contexto de este curso, ya que requieren unos conocimientos mucho más elevados, el tiempo de desarrollo por lo general suele ser mucho más lento y las FPGAs en concreto son unos dispositivos muy interesantes porque nos van a, trabajan de forma muy rápida porque literalmente lo que hacemos es crear circuitos electrónicos dentro del propio chip, pero nos implican tener que pensar como si fuéramos a diseñar un circuito electrónico en este caso. Mirad, dentro de lo que serían los micro, en este caso lo que serían los microprocesadores y los microcontroladores, vale, tenemos por ejemplo el Arduino Uno con wifi, los procesadores SP8266, de estos hablaremos, los procesadores SP32, alternativamente también tendríamos por ejemplo el Raspberry Pi 3 B+, por ejemplo, o la Raspberry Pi 0 W, serían algunas de las propuestas que podríamos utilizar, ahí veis un poco las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, en concreto nosotros vamos a trabajar a lo largo del curso con los SP32, si bien perfectamente podemos hacer con las mismas, con los mismos contenidos que explicamos el curso, trabajar con los SP8266 o también con el Arduino Uno, en este caso, vale. Bien, en concreto el SP8266 es un procesador muy muy barato, daremos más adelante los detalles al respecto, pero simplemente aquí es para que los conozcáis, el SP01 es este microcontrolador de aquí, que dispone de cuatro pines disponibles para poder realizar nuestra tarea, son muy pocos, pero se creó un principio para ampliar las características inalámbricas del Arduino Uno, en este caso, a través de una comunicación serie UART, vale. Luego apareció el SP12E, en este caso, que es el procesador que utiliza esta tarjeta aquí, que es una de las que hablaremos también, que es la NodeMCU, y esta tarjeta ya incorpora la, en este caso, una entrada analógica y nos permite, pues en el caso de la NodeMCU, hasta 13 pines disponibles para propósito general. Concretamente, luego también veremos esta electrónica de aquí, que es la WEMOS D1 R2, es una electrónica que está basada también en este procesador aquí, y que es compatible con Arduino, por tanto, muchas de las tarjetas que utiliza Arduino las vamos a poder conectar a esta tarjeta, y por tanto, es muy interesante a la hora de poder desarrollar proyectos con ella también. Luego está el procesador SP32, es un procesador mucho más potente, incorpora ya no sólo conexión de internet, sino también bluetooth, y dispone de muchas entradas analógicas, digitales, también entradas táctiles, incorpora dos convertidores digitales analógicos, es decir, genera una una salida analógica, y muchos buses de comunicación, como podéis ver aquí, e incluso otros muchos más avanzados. Vale, y basados en este procesador está esta tarjeta aquí, que es la que utilizaremos a lo largo del curso, que es compatible con tarjetas de Arduino, y que nos va a permitir hacer una gran cantidad de ejercicios y de actividades, como veréis, a la hora de conectar cualquier tipo de tarjeta que veamos aquí, vale, para poder aprender cómo programar un dispositivo de IoT. Bien, aquí tenéis un ejemplo de cómo, por ejemplo, controlar remotamente un relé con el procesador SP01, vale, este es un proyecto sencillito que es ideal para hacer actividades de domótica, en la que, bueno, pues podemos activar una luz o desactivarla, subir un motor de una persiana, etcétera. Luego, por ejemplo, con la node MCU, en este caso podríamos hacer una estación meteorológica, en el que, bueno, pues aquí tiene un sensor de lluvia, un sensor de temperatura, un sensor barométrico, y todo esto lo podríamos publicar por internet para registrar todo este tipo de información. Y finalmente, esta es una de las electrónicas que vamos a proponer utilizar, que incorpora pues una gran cantidad de sensores y actuadores, como veis aquí, para poder trabajar con ellos, o por ejemplo, incluso poderse ampliar con una pantalla OLED, en este caso, y poder mostrar información, vale, es una de las propuestas que os hacemos. Bien, en esta presentación os hemos explicado el uso de los microcontroladores en aplicaciones IoT. Muchas gracias.